A ver, voy a ver esto antes de irnos, voy a ver esto antes de irnos, que ya estoy viendo que son menos cuartos, bueno, nos quedan 20 minutos yo todavía de vídeo. ¿Qué es esto? Esta es la carta escrita por Rocío Jurado en 1962 a un amigo de Chipiona con 18 años, que habría sido utilizada como inspiración para falsificar el manuscrito que Rocío Carrasco aportó al juzgado, según la querella que le ha puesto el abogado Ortega Cano y revela Albert Domenech. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Y esta carta? ¿Y esta carta por qué está? ¿Y esta carta por qué? Dicha pericia que la letra que se plasma en ese documento no corresponde en forma alguna con la de Doña Rocío Jurado y que se reputa como una falsificación o imitación, atención a este punto, de la letra de Doña Rocío Jurado en una carta manuscrita que data del año 1962 cuando Doña Rocío Jurado tenía 18 años. De ahí la querella criminal por falsedad. Esto que estáis escuchando es exclusiva. Prácticamente exclusiva. No, prácticamente no. Es totalmente una exclusiva. O sea, sería, según, según Trébole, según Trébole, según la parte de Ortega Cano, esto ya lo dijo más o menos el otro día Kiko Matamoro, pero bueno, Albert ya lo ha dado, bueno, brutal, ¿no? La carta, el escrito que han presentado sería falso. Ah, mira. Mira, mira, aquí tenemos lo de Ángela Portero, mira. Ángela Portero, entre comillas, fui a hacer una entrevista a Rocío Jurado y me contó la mala vida que le daba a Ortega Cano, tío. O sea, es que son increíblemente mentirosos. O sea, fíjate tú lo que han entrecomillado, ¿eh? O sea, es que me creo perfectamente, me creo perfectamente, pero perfectamente que hayan cogido y hayan, claro, o sea, es que me creo lo que sea viniendo de esta gente. Gracias.